Seis de mañana con 41 minutos, tomamos contacto con la revista en la Ciudad de La Paz. Allí se encuentra Gerardo García, vicepresidente del MAS. Responde quien pide postergación en la fecha de las elecciones subnacionales. Escuchemos. Habíamos ratificado que nosotros estamos de acuerdo que se lleve adelante estas elecciones subnacionales porque sería un gran perjuicio postergar y postergar como nos ha pasado en las elecciones nacionales que han postergado más de tres, cuatro veces. Entonces, estamos de acuerdo que se realice porque ya nuestros hermanos, hermanas en todo Bolivia ya hemos aprendido a convivir con esta enfermedad que realmente es, no es que estamos descartando, es un peligro, pero sin embargo, protegiéndonos, cuidándonos, depende de cada uno de los ciudadanos bolivianos para poder cuidarse y protegerse de este peligro. Señor García, Angélica Mérida lo saluda. ¿Cuál es la posición que tiene el movimiento al socialismo con relación a los incrementos en los casos de COVID-19 en Bolivia y a qué cree que se debe esta situación? Bueno, yo pienso, como decía, que cada ciudadano debe uno precaver, debe uno cuidarse, sabiendo que es un riesgo esta enfermedad que ha causado mucha muerte en todo Bolivia, en todo el mundo. Por tanto, nosotros siempre recomendamos tener el mayor cuidado porque el contagio seguro está que se está ocasionando, especialmente gente que a veces no tiene esa protección, no tiene ese cuidado, pero nosotros estamos siempre tratando de cuidarnos con todo lo que es la medicina tradicional que hemos practicado y otros medicamentos también científicos. ¿A qué se refiere cuando dice que el país ya está acostumbrado al COVID-19? Porque ya hemos convivido, todo el 2019, hemos convivido, hemos luchado por nuestra propia cuenta, el gobierno nacional no ha hecho nada por los bolivianos, por tanto nosotros hemos buscado nuestros propios medios para poder protegernos, para poder salvarnos de esta enfermedad. Ya mucha gente ha sufrido y ha sanado sin ir al hospital, hemos tratado de buscar cómo sobrevivir, cómo sanarnos nosotros mismos con nuestros propios medios. Señor García, sin duda alguna el COVID ha traído muchas muertes, enfermedades, y usted dice que los bolivianos están acostumbrados al COVID, pero qué importante es ser más conscientes en todo esto. Pero, hablemos ahora de la campaña electoral, la gente no tiene que aglomerarse, el Tribunal Supremo Electoral anuncia que se tienen que evitar las concentraciones. ¿Cómo va a ser la campaña del movimiento al socialismo frente a este ascenso de casos y también la prohibición de aglomeración de personas? En 2019 nos hicieron lo mismo, por tanto se ha suspendido en tres oportunidades, o cuatro oportunidades en las elecciones nacionales, pero sin embargo hemos visto en todos los centros de los bancos, mercados, en todas partes, igual existía la aglomeración, igual hemos hecho nuestra campaña, hemos hecho teniendo el respectivo cuidado, pero hemos tenido concentraciones también, en la cual no hemos tenido ningún problema, pero de todas maneras cuidándonos siempre, protegiéndonos siempre, con el barbijo, con el alcohol y otras cosas para poder de alguna manera cuidarnos, protegernos. Depende de cada ciudadano, de cada boliviano, si uno quiere cuidarse, uno tiene que tratar de hacer algo para proteger su salud. Bueno, recordemos que antes de las elecciones presidenciales hubo concentraciones políticas y las personas estaban demasiado juntas, ¿usted cree que esto no provocó esta segunda ola que estamos viviendo ahora? No, no lo creo porque las elecciones han pasado hace ya varios meses, ¿no? Entonces esto, recién este rebrote justamente, en estas subnacionales nuevamente aparecen, no sé si es casual o es intencional, que empiezan a aparecer en diferentes departamentos, que con este tipo de la pandemia, haciendo, amenazando incluso la postergación de las elecciones subnacionales, a la cual nosotros no estábamos de acuerdo suspender estas elecciones, porque de todas maneras es un perjuicio grande para todos los ciudadanos. Señor García, según las autoridades de salud, el pico de este rebrote se vería en el mes de febrero. ¿Qué posición tiene usted si es que ese rebrote mucho más grande, si es que ese pico más alto de esta nueva ola del COVID-19, tiene incidencia en un ausentismo en el día de las elecciones, el 7 de marzo? Bueno, eso lo veremos en el momento, porque lo mismo nos dijeron en el 2020, cuando justamente decían que el pico más alto va a ser el día de las elecciones, pero dado el momento ha ido bajando del pico, ha ido bajando y se ha ido calmando las cosas, por lo tanto yo creo que esto depende mucho del cuidado que tengamos todos los bolivianos para poder protegernos y de esa manera evitar que siga subiendo este pico para que no se pueda seguir expandiendo más contagios, depende del cuidado de todos los bolivianos. Pensamos que esto se va a mejorar, con el cuidado que tengamos todos los bolivianos se va a ir mejorando, entonces tenemos fe y confianza que esto así va a ser. Gracias, Gerardo García, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días para usted.